Normalmente cuando llega el viernes pues la gente se suele poner feliz porque llega el fin de semana, no tienes que trabajar, llegan un par de días de chill para estar tranquilo. En el caso de los que somos del Sporting pues este fin de semana ya se nos acabó. Se nos acabó porque bueno, jugábamos contra el Valladolid, perdimos 1-0 y además la sensación ye de putu asco en general. O sea que vamos con el pospartido. ¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, pospartido. Pues nada, perdimos 1-0, vamos, derrota justificadísima y escasa. Si hoy salimos con un 3-4-5-0 de Pucela pues estaríamos tan tranquilos porque la realidad ya que hoy el Sporting hizo un partido lamentable, no mucho más lamentable que contra la Morevieta. La única diferencia ya que hoy no tuviste una folla de caballo que te permitió meter dos goles. Tuviste incluso una ocasión al final casi para empatar con Aitor García, pero bueno, previo a todo eso, paró Diego Mariño un penalti, que hablaremos de eso, hizo varios pares Mariño y bueno, la segunda parte, el Pucela, escucha, nos padreó, nos padreó de norte a sur, de este a oeste, de banda izquierda a banda derecha, de portero a central. Por todos los lados nos padreó. Quiero decir que la primera parte tuvo sus cosas, ¿vale? Una presión alta del Sporting, un equipo que intentaba hacer algo, que apretaba arriba, incluso tuvimos un centro que casi remata Villalba, hubo alguna cosa que nos hacía pues tener un mínimo de esperanza de que igual jugábamos a algo, hasta el descanso, al descanso amigo ya, a tomar por culo. Entró el Valladolid y dijo, mira, no vais a pasar del medio del campo, no os he pasado del medio del campo y tuvieron ocasiones por todos los lados. Lo poco bueno que hicimos en la primera parte, en la segunda se destrozó, ¿vale? Se destrozó, y es lo que hay. También hay que destacar que, pues, por ejemplo, hubo que hacer un cambio forzado, que se lesionó Guille Rosas, espero que no tenga nada, o que sea lo menos posible, porque, joder, y una putada que se nos lesione Guille, que sabemos que hay un chaval que viene haciendo muy buena temporada, pero bueno, nada, y es lo que hay. La primera parte acababa, por ejemplo, Nacho Méndez con Amarilla, ¿vale? Un Nacho Méndez que jugó primero de media punta para jugar con Villalba en banda derecha, que lleve muy inteligente hacer eso, porque Villalba viene de tres en una semana que tuvo un poco jodido y no pudo entrenar del todo bien, entonces poneslo en banda, para que se tenga que reventar con el Tony Villa, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y físicamente, si lo tienes mínimamente, o bajo mínimos, o con el depósito un poquitín escaso, pues mételo en banda, que lleve lo más inteligente para que tengas que estar arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y lo fundas cuanto antes mejor, gallego. Un movimiento magistral, magistral, porque no se te puede ocurrir salir con Gaspio en una banda y Aitor en la otra, no. Metes a Nacho Méndez para desplazar a Villalba a la banda. Luego, durante el partido, sí que lleve verdad que lo cambió. En la primera parte, después de 20-25 minutos, cambió Nacho para la banda y a Villalba para la media punta. Nacho Méndez sacaron y Amarilla, y en banda estaba perdidísimo, porque estaba perdidísimo. Entonces, lo lógico, después de todo eso, es que los dos cambios que hagas sean quitar a Villalba, que te ha quemado, y es normal que lo quites para meter a Campuzano, y que quites a Pedro para pasar a Nacho al medio para que pivote con Amarilla y meter a Gaspi. O sea, son dos cambios que dices tú, escúchame, erudito del fútbol. Quites a Pedro, que dentro de lo malo que estaba siendo la segunda parte, era de lo poco que tenía el gol balón. Sí que es verdad que, claro, cuando Pedro tenía el balón, pum, 3-4 del Valladolid rodeaban a Pedro. Son listos, Pacheta, Violo, Pacheta, metió hoy una follada hoy a Gallego. Escúchame, tengo miedo que si esto lo subes a YouTube, te digan, no, no, esto tiene que ir para por half. La follada que nos mete hoy Pacheta a Gallego, ye, espectacular. Y una cosa de un gambán de estos, un gambán bukake o como cojones lo queréis llamar. Gallego ni se entraba, Gallego estaba así en la banda, estaba así, eh. Con los manuquis ahí en tal, él llegaba de vez en cuando al redactable, oye, mira, estoy aquí mirando el Twitter, te van diciendo que atrás es normal, dices, plan de partido, tranquilo, chompeto, chompeto ahí, no se puede fumar aquí a Gallego, chompeto, joder. Lamentable. Escuché la rueda de prensa ahora, eh, antes enfadábame, ahora ya es que me da la risa lo que dice. Es que ya me da la risa, ya empezó diciendo que el Valladolid era un equipazo y que no sé qué. Y, y eso impide que compitas, lo más mínimo, cabrón. Que te reventaron toda la segunda parte, joder. Hubo un penalti hoy, chavales, hoy hubo un penalti, hoy hubo un punto de inflexión, de los que yo tanto le gusta decir a Gallego. Hoy hubo un penalti, y yo en el momento en que pito el penalti, dije, ya está, va a hacer un cambio Gallego, tío, va a quitar a Mariño, porque Mariño no para penaltis, tío. Y tócate los cojones, hay que ser, hay que ser enrevesado Mariño, eh. Que cogió y para un penalti, chaval. Hay que jodese, tío. Hay que jodese, para encima por un penalti, para seguir a ceros y seguir teniendo una esperanza de sacar algo, eh. Hay que ser sinvergüenza, Mariño, eh. Parar un penalti, llevando y la contraria, al entrenador que lo quitó, en una tanda de penaltis. Pa' mí está haciendo en la cama, pa' mí está haciendo en la cama. Al entrenador, por mis cojones, no me quites ahora, pues ahora paró el penalti. Ala, chínchate. Mariño hoy, o sea, Mariño hoy fue el mejor del equipo, sin duda, porque si no llegas el por Mariño nos caen 10. 10 igual no, pero 5 fácil, 5 fácil, porque para el penalti. Para un mano a mano escandaloso nada más empezar la segunda parte. Recuerdo mínimo o 3-2 paraes de tiras y tal ahí. Y luego, bueno, varios remates que sí que salieron cerca de la portería o que fueron técnicamente fáciles de parar pa' él. Pero que si miras esas estadísticas que nos reventaron, que hicieron 20 y pico tiros en general. A puerta debieron de ir 10, pero hicieron 20 y pico tiros. O sea, que nos aplastaron, joder. En fin, del partido poco más os puedo decir. Considero que la primera parte hicimos por competir. Por competir, no que te merecieras ir ganando, ni mucho menos la primera parte, sino que competiste. Y la segunda parte te aplastó, te aplastó Pacheta. O sea, te cogió, como si tú tenías una cucaracha por aquí, por el suelo, y tú clas y la pises. Pues así hizo Pacheta con Gallego. Y con todos nosotros, a tomar por culo, ya lo que hay. De toda esta atmósfera de alegría, jolgorio y felicidad, suena la posible vuelta de Joni. Yo imagino que si Joni tenía ganas de volver y vio el partido de hoy, igual podría estar más interesado en ir a jugar a la liga de Qatar, de China o de Estados Unidos. Porque vamos, venir aquí, viendo cómo se plantea aquí el tinglao con el paisano este... Cuidado, cuidado, porque tú tienes aquí a Joni y ¿qué? ¿Qué hace Joni? ¿Qué te hace Joni? ¿Qué te arregla Joni hoy aquí? Contadme, imaginaos que está Joni en vez de Aitor. ¿Qué? ¿Qué hace Joni en este equipo hoy? ¿Qué hace? ¿Arregla algo Joni? ¿Arregla algo tener hoy aquí a Benzema? Nada, nada, porque no juegues a una puta basura, es que no juegues a nada. Y para encima no das señales ni intenciones de intentar jugar a algo. Joder macho, tienes a Nacho Méndez con amarilla y quites a Pedro. Joder, pero ¿en qué cabeza, en qué puta cabeza entra eso? Quites al pivote para meter al que tienes jugando primero en media punta, luego en banda, para ponerlo de pivote con amarilla. Que no puede meter el pie, que no puede meter el pie. Joder, que se ve en la jugada del penalti, cuando sale del regate, que luego ya es verdad que se iba a Bogdan. Vese que Nacho no puede meter el pie, porque hay uno que no tenga amarilla. Pum, una patada, falta fuera del área. Un córner, un falso córner. Ya está. Pero no puede meter el pie, porque hay falta de amarilla y va a la puta calle. Pero es el lutro, no hay da la neurona, joder. No hay da la puta neurona, coño. Voy a hablar de gastar los cambios por probar algo. Que ves que te están destrozando todo el partido y no te dan ni siquiera por decir, bueno, oye, pues voy a meter a César 5 minutos. Voy a meter a César 5 minutos. O voy a meter, qué sé yo, a Pablín por probar. Mételo 5 minutos también, qué sé yo. Nada, ni eso. Y normal, ¿cómo vas a hacer un par de cambios en el 85? ¿Cómo vas a hacer un par de cambios? Es que te juegues muchísimo. Vas perdiendo 1-0, no tiras esta puerta, pero... Joder, y arriesgar demasiado, que estamos volviéndonos locos. Joder, es que eso... Temerario, temerario, por favor. ¿Quién se le ocurriría eso? Eso no se le ocurre ni a Ancelotti, ni a Guardiola, ni a Jurgen Klopp. Que tengáis buen fin de semana. Ya lo que hay, tíos. Yo ya os lo dije el otro día contra la Morevieta. Había peña que me decía que no tenía ni puta idea. Yo también el otro día ganamos de puta folla, de puta misericordia. Y hoy perdimos porque merecimos perder. Y vuelvo a repetir que con pocos sacos de goles nos vinimos. Con pocos sacos de goles nos vinimos. Oye, una aplastada escandalosa, joder. Y cero de reacción, coño. Es que ya es lamentable la puta que lo parió. La puta que lo parió. ¡Qué basura de segunda parte! La madre que lo parió. Por sacar algo positivo, hay mercato. Pero veremos. ¿Qué pasa? Si bien yo ni o no. Yo estaré atento, chaval. Estoy con el TikTok ahí haciendo dos vídeos y gilipolleces. Si queréis, sígueme por allí, pues de puta madre. Y si no, pues nada. Un abrazo a todos. Push Sporting. Y nada. Alegría alboroto. Mis cojones en moto.